¿Qué hora es? 8 horas Vale Vale Pase lo que pase, no cortes Ok, me gustaría grabar esto en una única toma Y que sea lo que Dios quiera Porque si me tengo que aprender un discurso Se ve todo, toma por culo porque me conozco Vale, lo hacemos así Y con un poquito de suerte Me olvido de las putas cámaras Me fumé un pozo de calas y empezamos Señora, no me digas así que yo también estoy hasta los cojones de estar aquí Esto es una puta mierda O sea, no había venido al teatro en mi puta vida Y he venido porque me han regalado la entrada en la radio Pero vamos, no vuelvo ni pagándome Y otra cosa me gustaría decirle a los responsables de esta mierda Y del teatro en general Aburrís a las piedras con vuestras obras Te dan ganas de pegarme un tiro en la cabeza Pégatelo, anda, pégatelo Que penséis que he estado muy intelectual y muy guay Pero yo me paso el teatro por el forro de los cojones Y vosotros... Es que no os dais cuenta, parecemos gilipollas Pero vamos, que para no hacer nada me voy a mi puta casa A tocarme los huevos un rato que estaré mejor que aquí No, 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 perdona, por favor, estás mal equivocada ¿Te has comido? Con Rosa ¿Qué Rosa? Del museo ¿Por qué no me coges el móvil? Te he dejado tres mensajes Pues no sé, he debido apagarlo en el museo y se me ha olvidado encenderlo otra vez Como no tengo costumbre ¿Y quién me has ido? ¿Dónde? A comer con esta, coño Lo en la otra amiga ¿Por qué no me has avisado? Que no sabía que venías a comer A ver, si no me coges el móvil, ¿cómo coño lo vas a saber? ¿Para qué te regala el móvil? ¿Para que me lo tengas apagado? ¿Te has explicado que no me ha... Que no me apagues el móvil, Pilar, que no me apagues el móvil Que si me la apagas no sé lo que pase y me cago en la puta Que llego a casa y aquí no hay ni Dios Pero no, Antonio, que no sabía que venías a comer Porque tú no sabes nada, no sabes hacer dos cosas a la vez No sabes estar en el trabajo y coger el móvil Que se te va la cabeza en tonterías Que parece que se te va la cabeza en tonterías Que me mire cuando te hablo